El día de hoy vamos a ver señales de que tu pareja es tóxica. El motivo por el cual quiero tocar este tema es porque creo que uno de los principales errores que se comete en la vida de un hombre o una mujer es elegir a la pareja equivocada. Uno puede equivocarse en negocios y empiezas de nuevo, te equivocas en algún tema de tu dieta, puedes arreglar tu dieta, pero cuando te equivocas con la pareja, ese error se empieza a arrastrar y uno al estar envuelto de manera emocional deja de analizar los detalles como debería de ser y empiezas a ilusionarte con cosas que a veces no están que tú quieres ver. He visto muchos amigos joderse por elegir la pareja equivocada, es más me gustaría etiquetarlos en este video pero no lo voy a hacer, pero sí les voy a dar las fijas para que ustedes vayan chequeando desde ahora si es que están en una relación no muy saludable y si están pensando que su pareja podría ser tóxica, los chances son de que sí es tóxica porque por lo general el hombre es el último en darse cuenta y si tienes por ahí una pequeña duda lo más probable es que sí lo sea. Antes de iniciar con este podcast quiero recordarles de que todos los compartir de mis memes en mi página de Facebook están entrando el sorteo del quemador de grasa y que también voy a estar mandando saludos para los que quieran recibirlos, claro, ¿no? Entre los ganadores de los comentarios que dejen acá en YouTube. El comentario de la vez pasada es de Jorge Matos, él dejó su comentario así que Jorge Matos si quieres recibir saludos escríbeme al WhatsApp que está por ahí abajo y te mando tus respectivos saludos o una foto de mi pene si quieres. Ok, empezamos. Ah, un saludo a mi auspiciador, a mí mismo, josebalta.com si buscan ganar masa muscular, quemar grasa, todos los productos en la página web y una rutina totalmente gratuita que pueden revisarla para que hagan en casa. Empezamos. Vamos directo a los signos de que tu flaca es tóxica. El primer signo es que les gusta manipularte de manera emocional. Hay dos maneras que son las clásicas, la primera es llorando, haciéndose la triste y la segunda es poniendo cara de culo, haciéndose la molesta. Vamos a revisar la primera detalle. La semana pasada estaba yo navegando en Tinder, en mi aplicación favorita, y en eso encuentro una chica y estaba conversando y le digo, oye, vente para la casa, era domingo en la tarde. Entonces, un domingo en la tarde de cuarentena, estamos claros que si te juntas es para coger. O sea, ¿qué más vas a hacer? Es domingo en la tarde. Nos juntamos un par de tragos y salió la sana matraca. Luego de la sana matraca me preguntó, ¿qué somos? Y yo le digo, es un poco rápido para esa pregunta, creo que hay que ir más despacio, le dije, ¿no? Y la tipa se puso a llorar. La tipa tiene 31 años. Entonces, una persona a esa edad que se ponga a llorar por una cosa de ese tipo, te das cuenta que está raro. Le ofrecí unos tragos, le digo, oye, ¿quieres tomar una cerveza? Como vio que no le importaba un carajo que no me importaba sus lágrimas, la tipa dejó de llorar y empezamos a conversar como si nada. Y me di cuenta de la vaina. Estaba llorando para controlar, para manipular. Y años atrás, yo me creía esa vaina y como huevón ahí tratando de estar consolando y toda la vaina, cuando al final están jugando contigo. Te están agarrando el cojudo con unas lágrimas que a veces son casi siempre forzadas. Ahora, no digo que sea siempre así, pero si cada vez que tu flaquita llora, lo hace para que tú hagas una acción o para obligarte a hacer algo, quiere decir que está tratando de manipularte. Y no solamente el llorar, también es la cara de culo. La clásica, ¿no? Que tú estás ocupado y se van a juntar con tu flaca y en eso tú le dices, oye, te mando un taxi, nos juntamos y de regreso ya yo te llevo a tu casa. La tipa acepta y después cuando están juntos, te pone cara de culo todo el tiempo. Le preguntas qué pasa y no te quiere decir qué pasa. Y te tiene ahí como huevón, no, ya dime, dime. Eso es lo que ella quiere, quiere hacerte sufrir para siempre tenerte a su merced, como dice la canción. Tienes que prestar atención. Si ves que ella siempre juega a molestarse, siempre juega a llorar en momentos claves. Y también otra cosa, si le gusta siempre hacer peleas justo antes de que te toque ir a reuniones familiares o de amigos. Tenía una que me hacía eso siempre. Cada vez que tenía reunión de la promoción y sobre todo si era promoción de la Ricardo Palma de la Richie, donde hay flacas nalgonas, ahí puta me hacía un lío justo un día antes o unas horas antes para que no pueda ir y me tenga que quedar con ella. Pero bueno, esas son historias personales. Sigamos con los signos de que tu flaca es tóxica. El siguiente signo es que le gusta convertirte o ella trata de convertirte en su esclavo. Y algunos dirán, oye, pero no, o sea, hay que ser huevón para ser esclavo de alguien. No necesariamente. Estoy entrando en calor. No necesariamente. ¿Por qué? Porque... Ok, ahora sí. Lo que hacen es empiezan a utilizar o tu tiempo o tus recursos o tus habilidades para conseguir lo que ellas quieren, que es cada vez involucrarte más y hacerte dependientes de ellas. Vamos por partes. Digamos que ella quiere irse a un lugar, vamos a llamar ese lugar la concha de su madre. Entonces, ella quiere irse de su casa a la concha de su madre. Y tú te pide ella que la lleves porque tú tienes el auto. Pero ¿qué sucede? Tú estás ocupado. Estás trabajando. Estás entrenando. Estás haciendo alguna chamba para alguien. Y ella te dice, ya, no hay problema. Si no me puedes llevar, me va a llevar mi amigo. Y tú dices, mierda. Si su amigo la lleva, ese amigo está ganando puntos y de repente algo más que puntos. Te sientes un poquito perturbado porque alguien se puede llevar tu filete. Y tú dices, no, no te preocupes. Voy a dejar lo que estoy haciendo para llevarte. La llevas y el chico dice, ah, bacán, ¿no? Yo la llevé. Pero lo que no sabe es que el chico ha dejado, ha sacrificado varias cosas para llevar a la chica. La chica te está utilizando y está usando esa estrategia. Otra forma es si ella sabe que tú eres bueno o tienes habilidades en algo. Esto lo veo bastante con amigos que hacen página web, amigos diseñadores de página web. La flaquita le dice que quiere hacer una página web si conoce a alguien y el tipo se pone a hacerle toda la página web como huevonazo, se queda como huevón. La chica te está usando de esclavo. Te está usando no porque te quiera a ti como persona, sino porque necesita tus habilidades. Diseñadores gráficos, la misma historia. Entrenadores de gimnasio ni quiero mencionarlo porque ya les he dedicado episodios completos. Si van a un gimnasio deben de fijarse. Casi siempre las que tienen servicio de personal son las flacas ricas y no lo pagan. Las flacas ricas nunca pagan el servicio de personal. Una ex mía, recuerdo, fue entrenada por un amigo mío por más de nueve meses y al final fue gracias amigo. Ni siquiera le soltó sexo. Le soltó solo la promesa de sexo y eso es tenerlo como esclavo. Eso no te conviene a ti. No te conviene que te vaya quitando recursos. Y te debes estar preguntando por qué la flaca quiere quitarte tus recursos. Porque hay algo en psicología que se llama el efecto tragamonedas. Que es mientras tú más inviertes emocional, dinero o energía en algo, luego sientes que eso vale más y no quieres perderlo porque ya invertiste bastante. La tóxica sabe eso y eso es lo que quiere. Y voy a aprovechar en expandirme acá. Siempre nos gusta expandirnos. Ah, pero antes de expandirme, quiero recordarles que todos estos podcasts los encuentran en Google Podcasts y en Spotify con mi nombre José Balta. Y si quieren practicar su Open English, igual en las mismas dos plataformas, Google Podcasts y Spotify, me encuentran como Uncle Balta. Tío Balta en inglés. Ah, perdón, entre todos los comentarios que estén dejando, voy a estar mandando saludos a la gente. Siempre estoy revisando los comentarios, al menos los que caen en las primeras dos horas. Ahora sí, seguimos. ¿Cuál es el juego de la tóxica? El juego de la tóxica es controlarte, drenarte todos tus recursos y una vez que ya no tienen nada para sacarte, dejarte. Y tú, como ya gastaste todo, sientes que ella se está llevando parte tuya porque ya lo hizo. Y luego ella está ya con otro. Se va a buscar otro tipo y tú estás ahí atrás como huevón. A veces incluso he visto chicos que aceptan infidelidades con tarde tener algún tipo de conexión con la chica aún. O sea, la chica ya está saliendo con otro. Está cogiendo con otro, pero los tipos con tarde de vez en cuando verla aceptan de que ella los esté engañando. Pero ya ese es otro nivel. No quiero mencionar nombres, pero ustedes pueden ponerlo si quieren ahí en los comentarios, etiquetarlos para hacerlos entrar en conciencia. Así que, y al final esa chica tóxica se va a quedar con un chico. Se va a quedar con el chico que ella no pueda manipular. O sea, el patita que le entiende el juego, el que la domine a ella, con ese se va a quedar ¿por qué? Porque va a decir, oye, este pata es inteligente, este merece ser el padre de mi, de mis crías, de mis hijos. Entonces, tú considera eso. O sea, a veces por caerle bien a la tóxica, tú sacrificas mucho y en eso viene otro que no sacrifica absolutamente a nadie y se la queda. Hay que considerar eso. Ah, todo esto. Estoy que hablo de mujeres tóxicas, pero también hay hombres tóxicos. O sea, solo que digo mujeres porque este es un canal de machos alpas, ¿no? Entonces acá estamos hablando de mujeres, pero ya de repente haremos un canal femenino en un futuro. Nunca creo. Ok. El otro asunto, otra señal de que la flaquita es tóxica es cuando le gusta acelerar los procesos, como dirían, quemar etapas. La flaca que es tóxica siempre quiere formalizar bien rápido. Al toque quiere formalizar. Apenas tuvieron los primeros polvos, ya quiere que sea formal la relación. Luego de que ya formalizaron, el siguiente paso es la foto de redes sociales. Siempre va a ser rápida en ponerse una foto de ustedes dos en su perfil y con eso, ¿qué te está diciendo? Ahora ponla tú en tu perfil. Si tú eres sano y caes en el juego, estás jodido porque ya ahí ya te tiene bien amarrado. ¿Por qué no me gusta? Y siempre cuando lo han hecho le he pedido que saque la foto porque creo que las redes sociales es algo personal y si vas a poner una foto tuya es tuya o con tu perrito o con tu mamá o tu familia, ¿no? Pero con la flaca no. Aparte que considera algo, si tú le terminas a la flaca luego de un par de semanas o un mes, todos tus amigos van a saber que ya no están juntos y todos tus amigos le van a querer dar huevo. Así que tú no quieres eso tampoco. Evita poner la foto. El siguiente punto, que el siguiente paso que a ella les gusta escalar rápido es el viaje. El truco del viaje que lo he mencionado en no sé cuántos podcasts, más de 100, pero los sigo viendo a todos los huevones haciendo lo mismo. Si tú viajas, si te gusta viajar, viaja con amigos. Te sale más barato, disfrutas, más tranquilo. Si tú viajas con una chica, vas a gastar en los pasajes. Si te vas al extranjero, estás más jodido. Un saludo a mi amigo Carlitos que le sacaron un culo de plata así. Pero si te vas al extranjero, estás jodido. Si viajas dentro del país, también estás jodido porque igual es caro. Pagas hotel, estadía, comida, todo. Y ¿para qué invertir tanto si aún no conoces a la otra persona? Y los chicos se ilusionan. No, es que voy a tener sexo. Igual puedes tener sexo. No necesitas llevártela. A no ser que te la lleves acá nomás a chincha. Si es un viajecito así, estamos hablando que 80 lucas, 100 lucas. Bien invertidas. Pero cuida tus recursos. Cuida tu platita. No aceptes el viaje tan rápido. Tienes que mostrarte ocupado. Pero ya ese tema de eso de mostrarte ocupado, eso lo vamos a tratar en otro podcast. El siguiente paso que les gusta a la tóxica al toque escalar es el meterte a ti en su familia y ella meterse en tu familia. Va a querer hacerlo rápido. Ya sabes para qué, ¿no? Para hacerse amiga de no solamente la familia, también los amigos. Pero acá viene un truco que he visto que es muy efectivo. Ella puede pretender que le cae bien toda tu gente, se hace la buenita. Pero búscate un amigo así, a tu amigo más hijo de puta que tengas así, al más jodido, al que tenga los chistes más punzantes y preséntaselo a la flaca. Escucha y si tu amigo luego de decir todas sus estupideces, tu flaquita sigue sonriendo y poniendo cara, quiere decir que es una puesta en escena. Porque lo normal es que cuando uno le presenta a ese amigo que tú sabes que es jodido, ella debería poner cara de culo. Porque también tú quieres ver esa variante en la respuesta para saber si está siendo real o no en su actitud. Y el siguiente paso que les gusta hacer a ellas es, bueno, ya saben, ¿no? Casarse, tener el hijo y después divorciarse y quitarse todas tus vainas, ¿no? Pero ya tú desde el momento que ella empieza a insinuarte el tema del viaje, empieza a preocuparte. O sea, no esperes que la vaina escale mucho más. Tengo un par de puntos más para compartir con ustedes. Voy a resumirlos a tres más porque ya tengo que pasear a mi perro Armando. Les recuerdo que la gente, sobre todo los extranjeros, que estén fuera de Perú, que a veces no pueden comprar mis productos pero quieren la asesoría, pueden contactarme en tíovalta.com. Tíovalta.com, digitan ese en su browser, en su buscador y los va a mandar directo a mi WhatsApp. Siguiente signo de que la flaca es tóxica es cuando empiezas a perder amigos y familiares. Ella le gusta hacerse amiga de tus amigos y familiares, pero quiere al mismo tiempo que tú te pelees con ellos. Pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ella quiere que emocionalmente dependas solo de ella. No quiere que tengas una buena relación con tu madre, ni que te vaya a los fines de semana a jugar pichanga con tus amigos porque eso le está quitando tiempo que ella podría tener tuyo. Para los que tienen buena relación con su madre, por ejemplo, yo con mi madre nos vemos todos los días, una vez por semana tratamos de salir a algún sitio, incluso ahora en tiempos de pandemia. Y siempre me acuerdo, cada vez que he salido con flacas tóxicas, lo primero que dice, no, tú dependes mucho de tu madre, tu madre no te deja tener vida. Y uno dice, oye, o sea, pendeja, ¿no? O sea, como que quiere, quiere cortarte el tiempo con tu madre para que tú estés solo con ella. Y a veces es un error de las mujeres que en algún futuro canal, si es que se hace alguna vez un un canal femenino, es que a la mujer, bueno, a todas, ¿ok? No, no estoy generalizando y lo estoy diciendo claramente. Pero a la gran mayoría no les gusta cuando el hombre pasa tiempo con su mamá porque lo ven como débil. Pero un hombre que pasa tiempo con su madre es un hombre que le gusta la familia. Y si tú quieres reproducirte con ese pata, tiene que ser alguien que le guste la familia. Así que tiene sentido que el huevón quiere estar con su mamá, sobre todo si es el único que puede acompañarla o cuidarla, si es una persona mayor. Pero bueno, que no quiero explayarme. Así que si sienten de que están perdiendo amigos o familiares, ese es un buen punto. Y si sus amigos y familiares siempre te preguntan y te dicen, oye, ¿estás seguro que quieres estar con ella? Esa es otra señal. Tú puede ser que no te des cuenta porque estás enchuchado, pero ellos son tus amigos y sobre todo si es gente inteligente. Porque a veces tenemos amigos medios cojudos, ¿no? Pero hay amigos que a veces tú admiras. Entonces, oye, este pata, este pata sabe, tiene ojo. Confía en ellos. Ellos utilizan su inteligencia, utilizan su sentido arácnido. Y un último tip que les puedo mencionar acá en este podcast antes de cerrar, es que a la tóxica le encanta hacerte creer que ella ha sacrificado muchas cosas por estar contigo. Te va a decir de que dejó de salir con su ex flaco por estar contigo. Te va a decir de que perdió una beca en el extranjero. Esa me la hizo buena. Que perdió una beca en el extranjero por quedarse acá contigo. Te va a decir mil vainas. Te va a decir de todo. Te va a decir de que ha dejado de salir con sus amigas. ¿Para qué? Porque ella quiere que tú sacrifiques cosas. Es muy probable que ella no está sacrificando nada. Es la manera como ella quiere pintar las cosas. Pero quiere que tú sí sacrifiques las cosas. Quiere que ya no salgas con los amigos. Quiere que si vas a entrenar de gimnasio, que vayas menos días para estar con ella o que vayas a entrenar con ella. Y aprovecho acá otro tip también. Normalmente a la tóxica le encanta saber tus horarios y le encanta que se vean lo más seguido posible para así también controlarte. Pero le gusta saber tus horarios, pero no le gusta que le preguntes por sus horarios. Una locura, ¿no? Y otra cosa. A la tóxica le encanta preguntarte cosas de ti para que tú hables, tú le digas sí, estuve en tal sitio, pero ella no te cuenta sus cosas. Porque ella sabe de que si cuenta, después tú la vas estudiando y hoy acá hay algo raro, ¿no? Y otra cosa. La tóxica por lo general no tiene grandes proyectos de vida. Porque una mujer que está ocupada o que tiene proyectos no tiene energía de ser tóxica porque ya está ocupada. Si entrena, estudia, trabaja, llega a su jato a dormir y fin de semana quiere juntarse un rato para ver películas o ya sabes, ¿no? Pero nada más. En cambio, la tóxica suele ser una persona que tiene bastante tiempo libre y que se dedica sobre todo a investigarte, a todo lo que pueda hacer, estudiarte, porque mientras más información tienes sobre ti, más fácil es controlarte. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Ahora sí tengo que salir a pasear a Armando. Si quieren que toque más temas, déjenlo entre los comentarios acá en YouTube. Les recuerdo, me pueden escuchar en Google Podcast y en Spotify. Y denle like al video, compártanlo para que YouTube diga, este pelado tiene algo que compartir y me hace que el canal crezca más rápido y así me motivan a seguir grabando. Aunque si no lo comparten igual voy a seguir grabando porque esta vez es como que mi hobby, me entretengo haciendo esto. La bendición para todos ustedes, que tengan un gran fin de semana y que el fluido vaginal abunde en sus vidas.